Saludos amigos, bienvenidos a este canal que tiene 12 emisiones para que veas. En la mañana que estamos en vivo y en directo desde las 8 y 30, un espacio de interacción que está muy chévere. Y en la noche nos vemos en el tradicional noticiero satírico que es donde estamos ahorita. No lo olvides, siempre compartir los videos. La gente en la mañana también dio su voto a la consulta que hicimos ayer y estos fueron los resultados a esa pregunta. ¿Creen que Correa y sus colegas son perseguidos políticos o culpables de aceptar sobornos? La votación quedó de la siguiente manera. El 82% dijo que son perseguidos políticos, el 10% dijo que son culpables, mientras que el 8% dijo que todo es un show. Esta encuesta señores tuvo 2.426 votos, para que vean. Mira como es la cosa ñañito, la mayoría de la gente siente que estos manes son perseguidos políticos, como hablamos. Bueno, es el sentir de la mayoría, debemos respetar, como también debemos respetar a quienes dicen que son culpables y también a los que piensan que todo es un show. Al final todo está en manos de la justicia. Aún falta tela por cortar y nosotros estaremos pendientes, más que todo luego de que la Corte Nacional de Justicia aceptara la recusación presentada por la defensa de Correa. Ellos alegan que los jueces designados no son competentes y critican supuestas irregularidades. Irregularidades. Hermano, para mí que te mande el machi, vio algo raro en esos magistrados y no lo terminaron de convencer y ahora quiere que pongan a otro. Oye, ese va de bandido. Oye, compañerito, esos magistrados no me convencen, de verdad. De verdad, machi, ¿qué tienen? No sé, siento que estos manes no se mueven bien. Vaya y vea. Póngale esta canción. La que ya sabe. A ver cómo reacciona. No se preocupe, machi. Yo le hago, yo le hago, tranquilo. Ya vengo. Pila ahí, yo le aviso. ¿Cómo estás, señor juez? Dígame, caballero, ¿en qué le puedo ayudar? No, 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 si tú qué, pasaba por aquí. Señor, ¿se está burlando de mí? No, no, no se preocupe, olvide. ¿Qué sí viste? No se mueve, ¿viste? El otro, el otro, el otro. ¿Cómo estás, magistrado? Sí, dígame. ¿Qué deseas? No, lo que pasa es que andaba en busca de algo que se me perdió. Ese es el hombre. Continuamos, amigos, con la información. Atención. Los sistemas informáticos del CNE están obsoletos. La institución presentó un diagnóstico de los sistemas electorales bastante negativos. Hay problemas en varios equipos y sistemas. Dos de cuatro equipos de enlaces y comunicación de datos están averiados. Además, tienen ocho años de antigüedad. 158 de 162, o sea, casi todos los servidores de procesamiento de actas y escrutinio, también están obsoletos. Y por si hay alguna duda, tres de siete equipos de respaldo de información no valen. Y cuentan ya con nueve años de antigüedad. Dicen las lenguas de los pasillos que Atamayín exige actualización. Moreno ha prometido Windows 98. Presidente Moreno, Ministro Martínez, necesitamos recursos en el CNE para actualizar nuestro sistema. No podemos seguir así. A ver, a ver, guambita, yo no sé qué está pasando, la verdad. Vea, yo tengo aquí la Pentium 1 y a mí el Windows 95 me corre de maravilla. ¿Sí o no, Richard? Sí, 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 sí. Yo mismo instalé el cachorrito que hacía. ¿Pero qué están diciendo, señores? Eso está mal, no podemos seguir, tenemos que actualizarnos, tenemos que modernizarnos. Si no pasa eso, no habrán elecciones. Te los digo. Híjole, si no hay elecciones me quedo yo de presidente. La verdad, presidente, yo creo que deberíamos actualizar. Está bien, no se preocupen, no quiero luego que andan diciendo que yo soy anticuado y las cosas de esas. Vamos a mirar al frente, vamos a mirar para adelante, vamos a actualizar, vamos a instalar Windows 98. Además, este año fue hermoso, Francia campeón y el Ricky Martin se la son tremendo, te más, o la Copa de la Vida. La cosa es bastante delicada en el CNE. Manifestaron la necesidad de adquirir software de base de datos para seguridad informática interna y externa, identificador de usuarios, encriptación, firewall. Para las elecciones también la institución requiere un centro de datos alterno en físico y otro en la nube. Tan grave es la situación que Atamain denunció que si el gobierno no destina los recursos necesarios, puede que no hayan elecciones. ¿Cómo la ven? Se retrasan más de lo que nosotros planteamos ahora. Realmente está en riesgo las elecciones del 2021. No tendremos equipos para llevar adelante las elecciones. De acuerdo a los cálculos, los procesos de contratación deben comenzar en los primeros días de marzo de este año para que se ejecuten en las próximas elecciones. Por esa razón, el CNE pide al Ministerio de Finanzas que entregue los recursos. Ojalá se den los montos necesarios y que los sistemas informáticos sean lo suficientemente buenos para garantizar transparencia en las elecciones. Digo, no vayan a salir otra vez con los típicos apagones. Pobrecito, Lazo, dicen que ya está tan traumado de los apagones. Es que siempre que pasaba perdía el mal. ¡Ey, cuidado, señor, por favor! Bastante agua haciendo cola aquí para que la gente crea que soy pueblo. Esto es el colmo, demasiado. Hágase para allá. Hágase un poquito para allá, por favor. ¡No me toque! ¡Uy, se fue la luz! ¡Uy, cuidado! ¡Señora, señora, cuidado! Que a mí me robaron las elecciones con estos apagones. ¡Cuidado! ¡Uy, no, no, no! ¡Se fue por completo! ¡Uy, no, qué desgracia, por Dios! ¡Uy, es increíble! Por eso se dañan los electrodomésticos. Cada vez que hay un apagón yo pierdo algo. Esto es demasiado. ¡Mi teléfono! ¡Mi teléfono! ¡Me acaban de robar el teléfono! ¡Uy, otra vez! ¡La luz! ¡No puede ser tanto apagón! ¿Qué está pasando? Estoy enterito. No me ha pasado nada. No me han robado nada. ¡Ay! Les cedo el puesto. Sigan nomás. Permiso. Permiso. Capuchín. Lo que hueles, tocas, respiras, pones en la piel, bebes y comes, tiene toxinas peligrosas que te mantienen enfermo. Por eso, Young Living ofrece productos básicos, jabón, shampoo, limpiador del piso, pasta de dientes y más, que no tienen químicos sintéticos, pero sí poderosas esencias naturales de plantas que reparan tu mente y todo tu cuerpo. Somos Apolo Natural, distribuidora internacional. Escríbenos y gana premios. WhatsApp 001-612-310-8842 y en Facebook como Apolo Natural. Sus tres niños, usted va a recibir 12,431 dólares. ¡Oh, my God! ¿Dónde le firmo? ¿Dónde le firmo? Nosotros somos mi oficina Incontax por más de 30 años al servicio de la comunidad hispana. Váyalo seguro. En mi oficina Incontax reciba el máximo reembolso. No tienes seguro social, te conseguimos un número y fin. Traiga sus taxas anteriores y podrá recibir más reembolso. Somos profesionales y tenemos la licencia del Estado. ¡Hey! Quiero decirte que puedes ser parte de mi canal. Vamos, anímate. Apóyame aquí abajo en el botón unirse. Tú decides la manera de hacerlo. Cada contribución es bien recibida. También puedes ser auspiciante de mi canal. Escríbeme al WhatsApp y te digo cómo. Y también ser parte de una lista de difusión para que me ayudes a compartir los videos. Yo te envío los links y los fragmentos. Así que pilas, envíame la palabra OK al WhatsApp. Seguimos con las noticias. Mientras la delincuencia y la inseguridad aumentan en el país, los honorables en la Asamblea Nacional decretan el 29 de mayo de cada año como el Día Nacional de la Conservación. Y reconocen al volcán Chimborazo como el punto más cercano al sol y la montaña más alta del Ecuador. ¡Ay, ay, ay! Y después, ¿por qué nadie le cree a la Asamblea? ¡Qué va a ir! Puta, hermano, de verdad que desgracia. Habiendo cosas más importantes como la seguridad. Mira, ¿no ves, hermano? Hace poco cómo le dieron virio a un man dentro de un hospital. Ah, miren, miren, como Pedro por su casa, llegan estos manes disfrazados de policía y médico. Entran, el guardia los lleva silbando. Permiso, permiso. Chévere, chévere. Van, ejecutan la acción y salen. Hasta desvalidan a un policía, brother. ¿Qué seguridad hay en este país? A ver, ¿qué? Tienes toda la razón. Del caso que habla se conoce fue un ajuste de cuentas. Pues el fallecido era un reo que anteriormente tuvo problemas con la banda de los choneros. Así es, señores, asambleístas. Mientras ustedes pierden el tiempo, unos en cursilerías y otros en campaña anticipada, la delincuencia reina. Sabemos que les queda poco tiempo y ya no quieren estar allí. Pero, por favor, ¿dignidad? ¡Ja! Ya nomás te salen con algún día conmemorando el Día del Choro. Son capaces. Este, señor asambleísta, ¿cómo está? Dígame, caballero, dígame. Lo que pasa es que se me ocurrió una idea, ¿no? Y como yo ahora escucho bastante que usted decretan el Día de Cualquier Cosa. Bueno, ¿qué le puedo decir? Ese es parte del gran trabajo que uno hace en la asamblea. Digo, ¿por qué no también decretar el Día del Choro? Digo, o sea, porque somos parte de la sociedad, pero no puede tampoco hacerse de lo loco que uno no existe. No existimos, somos una realidad, ¿no? Y así como también hacemos nuestra cosita, porque es que uno no es perfecto, ¿no? Entonces, al fondo también digo, uno sufre también. Entonces, digo yo, digo nomás, o sea, discúlpeme que me entrometa, señor asambleísta, yo estoy convencido que de pronto tienen cosas más importantes. Hay que empezar, ¿no? No, 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 no. De hecho, es una buena idea. Sí, 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 la voy a tomar. Sí, 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 por supuesto, la voy a tomar el Día del Choro. Porque ellos también sufren. Continuamos, amigos, atención. Malestar por la presencia de Cristian Zurita en el juicio del caso Sobornos 2012-2016. Él habría sido llamado por fiscalía como testigo. A ver, a ver, a ver, aguántate un chasis como testigo. ¿No se supone que el pana es el que hizo la investigación y publicó los textos estos de Arroz Verde? Bueno, hermano, ¿qué te puedo decir? Son las cosas que se están dando. La defensa rechazó la presencia de Zurita pues tiene conflicto de interés. Esto en relación a que ha tenido otros procesos legales con el expresidente Correa. Más claro, hay pica. Y su testimonio no podría ser más descontextualizado. Pero, ¿sabes qué, Ñañito? Algo que siempre me he preguntado, ¿no? Así que uno piensa, ¿no? Uno también piensa. Ese reportaje periodístico de tanta magnitud, Ñaño, ¿por qué nunca se publicaron en los medios nacionales? Ah, digo, o sea, digo, o sea, mi pregunta. Bueno, es una inquietud bastante interesante. Creo que por dos cosas. O no era de su interés de parte de los medios, o el reporte no tenía los sustentos necesarios. Algo que llama también la atención es cómo otras personas que están involucradas en los escritos no están siendo investigadas en el proceso. Esto lo dice el propio Zurita. Y chequen muy bien el rostro de Zurita. Vean, vean. Se encargó de recuperar esos recursos. ¿Qué grupo era el que recuperaba recursos? Bueno, eso estuvo a cargo de la señora Pamela Martínez, la señora Olga Muentes. Pero no está procesada Olga Muentes. No entendemos todavía por qué, pero el tema es que estamos ya llevando el juicio adelante y eso ya es bastante. Y Enríquez tampoco está ya dentro del proceso. María Augusta Enríquez me refiero. ¡Ay, ay, ay, papalindo! Con ese semblante. ¡Ay, quién le crea! Por eso es importante saber tu criterio. ¿Cuál piensan ustedes que es el rol de Zurita en toda esta investigación? ¿Periodista, testigo, acusador o resentido? Leo sus comentarios aquí abajito y vuélate a la pestaña de mi canal de YouTube. Suscríbete, no te olvides. Y deja tu voto. Y no podemos terminar, amigos, dando pues el chicharrón del bolón. Carlos Vera, en entrevista con el prefecto del Guayas, dice que es peligroso concentrar tanto poder en una mujer como si el hijo de su madre nació de los aliens. A Jimmy García. No, no, ella dice que es la número dos y ella va a algunas direcciones a decir si no está Carlos Luis, es esto lo que hay que hacer. Y tú has dicho, ya, háganle caso a Pamelita. Porque ella tiene la provincia en la cabeza, Carlos. La que tiene que tener la cabeza eres tú, no Pamelita. Cuando yo llegué a los 17 años fui apoyado por dos viejos que me dijeron, tranquilo y resuelve si hay algún problema, por Dios, que sea nosotros. ¿Qué era Fausto Cligen? ¿Tan importante es Pamelita? Sí, es importante para el desarrollo de la provincia. Tiene la provincia en la cabeza, Carlos. ¿Sabes el peligro que es concentrar tanto poder? Y esto, no se ofendan ustedes aquí. Ojo, las dos. ¿Ya? A ver. En una persona, debía decir. ¿Pero sabes el peligro que es concentrar tanto poder en una mujer? No solamente en una mujer, yo tengo la mayoría de direcciones... ¡Ja! Para mí que ese man está es celoso. Celoso porque el man quiere estar con él en la prefectura o en el municipio y quiere que el negocio sea presidente. ¡Uh, uh, uh! ¿Qué te pasa, Carlos Luis? ¿Cómo es eso de que otra persona entra a los departamentos y empiezan a dar órdenes? Pero bueno, hermano, ¿qué te puedo decir? Yo tengo que delegar. ¿Pero quién es esa Pamela? A ver, dime. Una gran colaboradora que tiene a la provincia aquí. ¿Qué colaboradora? Ni que nada. Tú no sabes lo peligroso, Carlos, que es darle tanto poder a una mujer. Si quieres que te reemplace, dime a mí. Voy yo y te pongo la cara por ti. Además, podemos competir. Somos guapos los dos. La diferencia es que obviamente yo tengo un pelo. Que esto le gusta a la gente y tú eres lampiño. Es un problema, carajo. Esto se suma a que no el mundo quiere ser candidato. Y luego ahora tú me piensas... Carlos, Carlos. ¿Qué? Dime. Tranquilo. Que sí te voy a dar la pauta. Gracias, hermano. Gracias. Yo sé que cuento contigo. Ya no me escucha nadie. Tengo que hacer polémicas para que la gente me pueda parar bola. Amigos, si te gustó el video, ya sabes, compártelo, suscríbete. Repártelo en bomba a tus amigos. Saludar también a mis productores ejecutivos. Aquí están las personas que hacen su contribución y aparecen siempre como parte de este canal. También a quienes hacen su apoyo. A quienes utilizan el superchat también. Bueno, gracias de verdad a todos ustedes. Nos vemos el día de mañana en vivo y en directo con el informativo. Y en la noche con este de aquí que es el noticiero satírico. Nos vemos amigos hasta el día de mañana.